Dos individuos fueron asegurados por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo por presunta relación con agresiones a mujeres, una de estas de carácter sexual. Quedaron a disposición del Ministerio Público para los trámites legales. Inicialmente, un hombre fue intervenido en la avenida Cuesco, en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Pachuca, donde agentes estatales lo detectaron previamente cuando presuntamente amedrentaba con un cuchillo a una mujer de edad avanzada. Con las armas blancas que tenía en posesión, se abalanzó a los elementos que resultaron ilesos y lograron controlarlo y asegurarlo. La persona que se identificó como ESL, de 38 años, portaba dos armas blancas, una punta metálica y una bolsa de plástico con probable marihuana. A su vez, en la localidad de Santa María Alacalera, municipio de Mineral de la Reforma, fue detenido un hombre señalado de presuntamente abusar sexualmente de una mujer. El individuo, identificado como APJ, de 29 años, fue trasladado a instalaciones de seguridad y, posteriormente, quedó a disposición de las autoridades competentes. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.